En el reloj de nuestra cueva suenan las doce de la madrugada y nace un nuevo día. Nos equivocamos a menudo en el amor, a menudo herido, a menudo infeliz, pero soy yo quien vivió y no un ser ficticio creado por mi orgullo. No lo digo yo, lo dijo Georges Sain, escritora francesa. Bienvenidos a mi cueva. Es domingo 16 de octubre del año de gracia de 2022. Mi nombre es José Francisco Díaz Salado. Estoy en Murcia, en el sureste español. Comienza aquí un nuevo programa de La Voz Silenciosa en su decimoquinto año de emisión, el 5004. Cada día de lunes a domingo te acompaño en la entrada al sueño reparador o en el trabajo cotidiano. Intento ser tu paz y tu sosiego. E intercambiamos así una hora de nuestro tiempo. Me sintonizas a través de mi página web en Ocio News, en YouNow, en Odiseo o en Twitch. Bienvenidos a todos. Estamos en el docentésimo octogésimo noveno día del año en el calendario gregoriano. Quedan pues 76 días para acabar 2022. Y como sé que hoy es un día señalado para ti, te dedico el programa íntegro. Y de parte de toda la cueva, muchísimas, muchísimas felicidades. Visita mi página web lavozsilenciosa.net y mis dos canales de YouTube, La Voz Silenciosa TV y Audiolibros La Voz Silenciosa. Suscríbete, es gratis. Y no te pierdas mis audiolibros completos. Rebelión en la granja de George Orwell, Rimas y leyendas de Gustavo Adolfo Becker y muchos, muchísimos más. Y los shorts de El Tío del Espejo. El contenido del programa de hoy es este. Comentarios y colaboradores, El Club de las Salas Grandes, de Pedro Pablo Sacristán. Audiolibros en la voz silenciosa, Los Tres Mosqueteros, de Alejandro Dumas. Capítulo XXII. El ballet de la Merleçon. El baúl sin fondo de La Voz Silenciosa nos trae una nueva palabra, Chacarera. Momento poema, una música oscura, temblorosa, de Rosa Chacel. La segunda parte da comienzo con mis conversaciones con El Tío del Espejo y acabamos con relatos de terror y misterio en la medianoche. ¿Qué fue eso? De Fritz James O'Brien. ¿Qué esconde la noche? La voz silenciosa. Cada día a las doce de la madrugada. En la hora bruja. En la hora mágica. Porque la voz debe escucharse aún siendo silenciosa. Comenzamos. Comenzamos. Comentarios y colaboradores. Relatos, cuentos, comentarios, fábulas, artículos de opinión, poemas. De todos se puede aprender siempre. Siempre. El Club de las Alas Grandes, de Pedro Pablo Sacristán. Andrea llegó aquella tarde contentísima a casa. Mamá, ya podemos echar a papá de casa. Solo sabe poner normas y exigir. Y cuando está contento se dedica a jugar en vez de hacer cosas importantes. Pero hija, ¿por qué dices eso? Preguntó su madre. Porque hoy en la escuela una señora nos ha explicado muy claro que los hombres no sirven para nada y que las mujeres nos bastamos solitas para llevar una familia y una casa. Y entonces su madre empezó a sacar libros y revistas que hablaban de la importancia de los padres en la educación, el desarrollo de la autoestima y la confianza, las habilidades sociales y un montón de cosas de las que Andrea no entendió ni una palabra. Mami, le interrumpió, ¿no me lo puedes decir de forma que yo lo entienda? Claro que sí. Los papás haciendo las cosas a su manera son los que hacen que os crezcan las alas. Andrea ya no quiso oír más. Iba a tener alas. Al día siguiente extendió su entusiasmo a todos los niños y niñas de su clase. Pero algunos estaban preocupados. Carlos apenas veía a su papá, pues pasaba casi todo el día fuera. Si no me regaña ni juega conmigo ni me exige, no creo que vayan a salirme las alas. A mí tampoco, decía Marta casi llorando. Mis padres se separaron y a mi papá solo puedo verlo de vez en cuando. Pues crearemos el club de las alas grandes para obligar a nuestros papás a hacer crecer nuestras alas. Dicho y hecho, todos en la clase se unieron al club y se lanzaron ilusionados a buscar formas de pasar más tiempo con sus papás. Si hacía falta, los mismos niños les enseñaban a poner normas, regañar o jugar a juegos tontos. Con su entusiasmo y sus buenos resultados, terminaron por convencer a muchos otros papás y mamás para unirse al club y preparar todo tipo de excursiones, fiestas y actividades. Hasta el papá de Carlos comenzó a salir antes del trabajo y la mamá de Marta dejó que su padre fuera a visitarla cuando quisiera. Al finalizar el curso celebraron una gran fiesta. A ella asistieron todos los papás que fueron premiados con la insignia especial del club de las alas grandes. Todos estaban alegres y felices. Todos menos una persona. Aquella señora que les había contado que los hombres no servían para nada. Acercándose a la madre de Andrea le preguntó en voz baja. ¿Por qué toda esta celebración? Aquí sobran muchísimos papás. ¿Qué va? Respondió. Gracias a ellos todos estos niños y niñas les van a crecer las alas. ¡Menuda tontería! Los niños no vuelan. No es verdad, interrumpió Andrea. Los niños volamos cuando nos salen las... Pero no pudo acabar la frase. Al mirar a los ojos de la mujer solo pudo encontrar rencor y, oculta entre tanto odio, la sombra de una triste niña que nunca había tenido alas. Ella no sintió odio, sino pena. Y fue entonces cuando comprendió que sus alas, aquellas que estaba haciendo crecer su papá, nunca tendrían plumas, pero le permitirían volar mucho más alto que cualquier pájaro. Y tú ya sabes, toma siempre de estos contenidos lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero hazme caso. Sé feliz. ¡Gracias! 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 Audiolibros en la voz silenciosa. El audiolibro sirve para facilitar el acceso a un texto a aquellos que no pueden leerlo. Es la definición de la RAE. Los tres mosqueteros de Alejandro Dumas Capítulo XXII El ballet de la Merleçon Al día siguiente no se hablaba en todo París más que del baile que los señores regidores de la villa darían al rey y a la reina y en el cual sus majestades debían bailar el famoso ballet de la Merleçon que era el ballet favorito del rey. En efecto, desde hacía ocho días se preparaba todo en el ayuntamiento para aquella velada solemne. El carpintero de la villa había levantado los estrados sobre los que debían permanecer las damas invitadas. El tendera del ayuntamiento había adornado las salas con 200 velas de cera blanca lo cual era un lujo inaudito para aquella época. En fin, 20 violines habían sido avisados y el precio que se les daba había sido fijado en el doble del precio ordinario dado que, según este informe, debían tocar durante toda la noche. A las 10 de la mañana, el señor de la costa abanderado de los guardias del rey seguido de dos eventos y de varios arqueros del cuerpo vino a pedir al escribano de la villa llamado Clement todas las llaves de puertas, habitaciones y oficinas del ayuntamiento. Aquellas llaves le fueron entregadas al instante cada una de ellas llevaba un billete que debía servir para hacerla reconocer y a partir de aquel momento el señor de la costa quedó encargado de la guardia de todas las puertas y todas las avenidas. A las 11 vino a su vez Duhalier, capitán de los guardias trayendo consigo 50 arqueros que se repartieron al punto por el ayuntamiento en las puertas que les habían sido asignadas. A las 3 se llegaron dos compañías de guardias una francesa, otra suiza. La compañía de los guardias franceses estaba compuesta la mitad por hombres del señor Duhalier la otra mitad por hombres del señor de César. A las 6 de la tarde los invitados comenzaron a entrar a medida que entraban eran colocados en el salón sobre los estrados preparados. A las 9 llegó la señora primera presidenta como era después de la reina la persona de mayor consideración de la fiesta fue recibida por los señores del ayuntamiento y colocada en el palco frontero al que debía ocupar la reina. A las 10 se trajo la colación de confituras para el rey en la salida del lado de la iglesia Saint-Jean y ello frente al aparador de plata del ayuntamiento que era guardado por cuatro arqueros. A medianoche se oyeron grandes gritos y numerosas aclamaciones. Era el rey que avanzaba a través de las calles que conducen del Louvre al palacio del ayuntamiento y estaban iluminadas con linternas de color. Al punto los señores regidores vestidos con sus trajes de paño y precedidos por seis sargentos cada uno de los cuales llevaba un achón en la mano fueron ante el rey a quien encontraron en las gradas donde el preboste de los comerciantes le dio la bienvenida cumplida la cual, su majestad respondió excusándose de haber venido tan tarde pero cargando la culpa sobre el señor cardenal que lo había retenido hasta las 11 para hablar de los asuntos del estado. Su majestad en traje de ceremonia estaba acompañado por su alteza real, monsieur por el conde de Soasson por el gran prior por el duque de Longueville por el duque del Bef por el conde de Ako por el conde de Lagos Huyón por el señor de Liancourt por el señor de Varadas por el conde de Gramel y por el caballero de Souberé. Todos observaron que el rey tenía aire triste y preocupado. Se había preparado para el rey un gabinete y otro para messier. En cada uno de estos gabinetes había depositados trajes de máscara. Otro tanto se había hecho para la reina y para la señora presidenta. Los señores y las damas del séquito de sus majestades debían vestirse de dos en dos en habitaciones preparadas a este efecto. Antes de entrar en el gabinete el rey ordenó que viniesen a prevenirlo tan pronto como apareciese el cardenal. Media hora después de la entrada del rey nuevas aclamaciones sonaron. Estas anunciaban la llegada de la reina. Los regidores hicieron lo que ya habían hecho antes y precedidos por los sargentos se adelantaron al encuentro de su ilustre invitada. La reina entró en la sala. Se advirtió que como el rey tenía aire triste y sobre todo fatigado. En el momento en que entraba la cortina de una pequeña tribuna que hasta entonces había permanecido cerrada se abrió y se vio aparecer la cabeza pálida del cardenal vestido de caballero español. Sus ojos se fijaron sobre los de la reina y una sonrisa de alegría terrible pasó por sus labios. La reina no tenía sus serretes de diamantes. La reina permaneció algún tiempo recibiendo los cumplidos de los señores del ayuntamiento y respondiendo a los saludos de las damas. De pronto el rey apareció con el cardenal en una de las puertas de la sala. El cardenal le hablaba en voz baja y el rey estaba muy pálido. El rey hendió la multitud y sin máscara con las cintas de su jubón apenas anudadas se aproximó a la reina y con voz alterada le dijo Señora, ¿por qué si os place no tenéis vuestros serretes de diamantes cuando sabéis que me hubiera agradado verlos? La reina tendió su mirada en torno a ella y vio detrás del rey al cardenal que sonreía con una sonrisa diabólica. Sire, respondió la reina con voz alterada porque en medio de esta gran muchedumbre he temido que les ocurriera alguna desgracia. Pues os habéis equivocado señora si os he hecho ese regalo ha sido para que os adornéis con él os digo que os habéis equivocado. Y la voz del rey estaba temblorosa de cólera todos miraban y escuchaban con asombro sin comprender nada de lo que pasaba. Sire, dijo la reina puedo enviarlos a buscar al lumbre donde están y así los deseos de vuestra majestad serán cumplidos. Hacedlo señora, hacedlo y cuanto antes porque dentro de una hora va a comenzar el ballet. La reina saludó en señal de su misión y siguió a las damas que debían conducirla a su gabinete. Por su parte el rey volvió al suyo. Hubo en la sala un momento de desconcierto y confusión. Todo el mundo había podido notar que algo había pasado entre el rey y la reina pero los dos habían hablado en tan bajo que habiéndose alejado todos por respeto algunos pasos nadie había oído nada. Los violines tocaban con toda su fuerza pero no los escuchaban. El rey salió el primero de su gabinete. Iba en traje de caza de los más elegantes y Messier y los otros señores iban vestidos como él. Era el traje que mejor llevaba el rey y así vestido parecía verdaderamente el primer gentil hombre de su reino. El cardenal se acercó al rey y le entregó una caja. El rey la abrió y encontró en ella dos erretes de diamantes. ¿Qué quiere decir esto? Preguntó al cardenal. Nada, respondió este, solo que si la reina tiene los erretes cosa que dudó contad dos iré y si no encontráis más que diez preguntad a su majestad quién puede haberle robado los dos erretes que hay ahí. El rey miró al cardenal como para interrogarle pero no tuvo tiempo de dirigirle ninguna pregunta. Un grito de admiración salió de todas las bocas. Si el rey parecía el primer gentil hombre de su reino la reina era a buen seguro la mujer más bella de Francia. Es cierto que su tocado de cazadora le iba de maravilla. Tenía un sombrero de fieltro con plumas azules, un colpiño de terciopelo gris perla unido con broches de diamantes y una falda de satén azul toda bordada de plata. En su hombro izquierdo resplandecían los erretes sostenidos por un nudo del mismo color que las plumas y la falda. El rey se estremecía de alegría y el cardenal de cólera. Sin embargo, distantes como estaban de la reina no podían contar los erretes. La reina los tenía, solo que tenía diez o tenía doce. En aquel momento los violines hicieron sonar la señal del baile. El rey avanzó hacia la señora presidenta con la que debía bailar y su alteza me sigue con la reina. Se pusieron en sus puestos y el baile comenzó. El rey estaba enfrente de la reina y cada vez que pasaba a su lado devoraba con la mirada aquellos erretes cuya cuenta no podía saber. Un sudor frío cubría la frente del cardenal. El baile duró una hora, tenía dieciséis intermedios. El baile terminó en medio de los aplausos de toda la sala, cada cual llevó a su dama a su sitio, pero el rey aprovechó el privilegio que tenía de dejar a la suya donde se encontraba para avanzar. Para avanzar. para avanzar deprisa hacia la reina. Os agradezco, señora, le dijo, la deferencia que habéis mostrado hacia mis deseos, pero creo que os faltan dos erretes y yo os los devuelvo. Y con estas palabras tendió a la reina a los dos erretes que le había entregado el cardenal. ¿Cómo, siré? Escamó la joven reina fingiendo sorpresa. ¿Me dais aún otros dos? Entonces con estos tendré catorce. En efecto, el rey contó y los doce erretes se hallaron en los hombros de su majestad. El rey llamó al cardenal. Y bien, ¿qué significa esto, monseñor cardenal? Preguntó el rey en tono severo. Eso significa, siré, respondió el cardenal, que yo deseaba que su majestad aceptara esos dos erretes y, no atreviéndome a ofrecérselos yo mismo, he adoptado este medio. Y yo quedo tanto más agradecida a vuestra eminencia, respondió Ana de Austria con una sonrisa que probaba que no era víctima de aquella ingeniosa galantería, cuanto que estoy segura de que estos dos erretes os cuentan tan caros ellos solos como los otros doce han costado a su majestad. Luego, habiendo saludado al rey y al cardenal, la reina tomó el camino de la habitación en que se había vestido y en que debía desvestirse. La atención que nos hemos visto obligados a prestar durante el comienzo de este capítulo a los personajes ilustres que en él hemos introducido nos han alejado un instante de aquel a quien Ana de Austria debía el triunfo inaudito que acababa de obtener sobre el cardenal y que, confundido, ignorado, perdido en la muchedumbre apiñada en una de las puertas, miraba desde allí esta escena solo comprensible para cuatro personas, el rey, la reina, su eminencia y él. La reina acababa de ganar su habitación y D'Artagnan se aprestaba a retirarse cuando sintió que le tocaban ligeramente en el hombro. Se volvió y vio a una mujer joven que le hacía señas de seguirla. Aquella joven tenía el rostro cubierto por un antifaz de terciopelo negro, mas, pese a esta precaución que, por lo demás, estaba tomada más para nosotros que para él, reconoció al instante mismo a su guía habitual, la ligera e ingeniosa señora Bonasie. La víspera apenas si se habían visto en el puesto del suizo Germain donde D'Artagnan la había hecho llamar. La prisa que tenía la joven por llevar a la reina la excelente noticia del feliz retorno de su mensajero hizo que los dos amantes apenas cambiaran algunas palabras. D'Artagnan siguió pues a la señora Bonasie movido por un doble sentimiento, el amor y la curiosidad. Durante todo el camino y a medida que los corredores se hacían más desiertos, D'Artagnan quería detener a la joven, cogerla, contemplarla, aunque no fuera más que un instante. Pero vivaz como un pájaro se deslizaba siempre entre sus manos y cuando él quería hablar, su dedo puesto en su boca con un leve gesto imperativo lleno de encanto, le recordaba que estaba bajo el imperio de una potencia a la que debía obedecer ciegamente y que le prohibía incluso la más ligera queja. Por fin, tras un minuto o dos de vueltas y revueltas, la señora Bonasie abrió una puerta e introdujo al joven en un gabinete completamente oscuro. Allí le hizo una nueva señal de mutismo y abriendo una segunda puerta oculta por una tapicería cuyas aberturas se esparcieron de pronto viva luz, desapareció. D'Artagnan permaneció un instante inmóvil y preguntándose dónde estaba, pero pronto un rayo de luz que penetraba por aquella habitación, el aire cálido y perfumado que llegaba hasta él, la conversación de dos o tres mujeres, el lenguaje a la vez respetuoso y elegante, la palabra majestad muchas veces repetida, le indicaron claramente que estaba en un gabinete contiguo a la habitación de la reina. El joven permaneció en la sombra y esperó. La reina se mostraba alegre y feliz, lo cual parecía asombrar a las personas que la rodeaban y que tenían por el contrario la costumbre de verla casi siempre preocupada. La reina achacaba aquel sentimiento gozoso a la belleza de la fiesta, al placer que le había hecho experimentar el baile y como no está permitiendo contradecir a una reina, sonría o llore, todos ponderaban la galantería de los señores regidores del ayuntamiento de París. Aunque D'Artagnan no conociese a la reina, distinguió su voz de las otras voces, en primer lugar por un ligero acento extranjero, luego por ese sentimiento de dominación impreso naturalmente en todas las palabras soberanas. La oyó acercarse y alejarse de aquella puerta abierta y dos o tres veces vio incluso a la sombra de un cuerpo interceptar la luz. Finalmente de pronto una mano y un brazo adorables de forma y de blancura pasaron a través de la tapicería. D'Artagnan comprendió que aquella era su recompensa, se postró de rodillas, cogió aquella mano y apoyó respetuosamente sus labios. Luego aquella mano se retiró dejando en las huellas un objeto que reconoció como un anillo. Al punto la puerta volvió a cerrarse y D'Artagnan se encontró de nuevo en la más completa oscuridad. D'Artagnan puso el anillo en su dedo y esperó otra vez. Era evidente que no todo había terminado aún. Después de la recompensa de su abnegación venía la recompensa de su amor. Además el ballet había acabado pero la noche apenas había comenzado. Se cenaba a las tres y el reloj de Saint-Jean hacía algún tiempo que había tocado ya las dos y tres cuartos. En efecto poco a poco el ruido de las voces disminuyó en la habitación vecina. Se las oyó alejarse. Luego la puerta del gabinete donde estaba D'Artagnan se volvió a abrir y la señora Bonacie se adelantó. Vox por fin exclamó D'Artagnan silencio dijo la joven apoyando su mano sobre los labios del joven silencio e idos por donde habéis venido pero cuando os volveré a ver exclamó D'Artagnan un billete que encontraréis al volver a vuestra casa lo dirá marchaos marchaos y con estas palabras abrió la puerta del corredor y empujó a D'Artagnan fuera del gabinete. D'Artagnan obedeció como un niño sin resistencia y sin opción alguna lo que prueba que estaba realmente muy enamorado que estaba a D'Artagnan y sin y sin que estaba abierto y sin saludo El baúl sin fondo de la voz silenciosa. Un mundo sin cultura es un mundo improductivo, por eso cada día traigo una palabra nueva para aprenderla o recordarla. Definición de chacarera, de la web definición.de Es posible distinguir entre dos grandes usos del término chacarera. Por un lado el concepto puede asociarse a aquello vinculado a una chácara o chacra, por otra parte se lo puede vincular a un baile tradicional de la República Argentina. Si nos centramos en el primer significado es importante mencionar que una chacra o chácara es una granja o una finca dedicada al desarrollo de actividades agrícolas. La etimología nos lleva a chacra con K, un vocablo de la lengua quechua. Características de una chacra Puede decirse que una chacra es una propiedad ubicada en el campo o en las afueras de una ciudad cuyos dueños o moradores se dedican a tareas propias de la agricultura. La vida chacarera en este marco está asociada a las labores rurales. Se estima que la noción comenzó a emplearse en el virreinato del Perú. Con el tiempo se hizo común en otras regiones latinoamericanas teniendo similitudes con otros tipos de terrenos y establecimientos como la hacienda, la quinta y la estancia. El cultivo de legumbres, verduras y frutas para su comercialización y la cría de animales de granja son acciones usuales en las chacras. En los últimos años además se extendió su explotación turística. Es interesante señalar que se menciona como chacarera a la persona que es dueña de una chacra o que trabaja en ella. La chacarera como música y baile En Argentina la chacarera es un tipo de música y de baile característico de la región del noroeste. Se cree que sus orígenes se hallan en el estilo conocido como zamacueca. El bombo legüero, el violín y la guitarra suelen ser los instrumentos musicales con los cuales se ejecutan las chacareras. Muchas composiciones incluyen letra aunque existen las chacareras instrumentales. Con compás de 6x8 o de 3x4 la chacarera se baila en pareja pero de manera grupal. Se la califica como una danza suelta debido a que los bailanines no mantienen contacto e independiente, las evoluciones de cada pareja no se combinan con las del resto. Canciones más conocidas De acuerdo con sus características se puede diferenciar entre la chacarera simple y la chacarera doble. La estructura principal es la misma aunque la chacarera doble cuenta con secciones de mayor duración. Entre las chacareras más famosas se puede nombrar a Entré a mi pago sin golpear a Donata y Chacarera del olvido. Respecto a los intérpretes más destacados de este tipo de canciones aparecen figuras como Chaqueño Palavecino, Los Nocheros, Soledad Pastoruti y Peteco Carabajal. Un tipo de sándwich. Cabe resaltar que hay un sándwich que se conoce como chacarero. Se trata de un plato típico de Chile que habría nacido en las chacras, de allí su nombre. El chacarero tradicional se prepara con un churrasco o bif de ternera vacuna o de cerdo, ají verde picado, chauchas, judías verdes, porotos verdes, habichuelas o ejotes y tomate. Además, se puede aderezar con manteca, mantequilla o mayonesa. Existen otras versiones del chacarero que también es popular en Argentina. Hay chacareros que incluyen huevo, panceta, tocino o bacon, hongos o cebolla, por mencionar algunos de los ingredientes que pueden usarse en su elaboración. Y mañana más palabras de esta fantástica web que es definición.de. ¿Estarás aquí para compartirlas conmigo? Yo sí. Momento poema En mis paseos diarios por los senderos y caminos de los poetas y poemas encuentro estos versos que cada día comparto con todos vosotros. Una música oscura, temblorosa, de Rosa Chacel A María Zambrano Una música oscura, temblorosa, cruzada de relámpagos y trinos, de maléficos hálitos divinos, del negro lirio y de la ebornea rosa. Una página helada que no osa copiar la faz de inconciliables sinos, un nudo de silencios vespertinos y una duda en su órbita espinosa. Sé que se llamó amor, no he olvidado tampoco que seráficas legiones hacen pasar las hojas de la historia. Teje tu tela en el laurel dorado mientras oyes zumbar los corazones y bebe el néctar fiel de tu memoria. ¡Gracias! 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 Es domingo 16 de octubre de 2022 y este es el programa 5004 de La Voz Silenciosa en su decimoquinto año de emisión. Visita mi página web lavozsilenciosa.net y mis dos canales de YouTube La Voz Silenciosa TV y Audiolibros La Voz Silenciosa. Apoya económicamente estos canales si no se te ocurra perdértelos. Y suscríbete. Ahora, continuemos con el programa. Mis conversaciones matutinas con el tío del espejo. Enciendo la luz del cuarto de baño y ahí está, como cada día, el tío del espejo. Hola, hola, buenos días, buenos días. Comenzamos con una conversación normal. ¿No es normal decir hola? Hola, entre nosotros no, tío. Pues no volverá a pasar. Eso espero. Ya me has quitado la profundidad mental que tenía acompañándome esta mañana. Pues sí que eres delicado tú. Y tú un ser algunas veces increíble. No quiero escuchar nada de ti, tío. Vamos al balcón. Y si no fuera porque te levanté el castigo te quedabas. Pues yo no quiero ir. Así que ve tú solito. Voy. Ala, al tanto que es gerundio. Mañana no te llevo yo. Aunque me tenga que quedar sin balcón. Vale. Pues vale. No, 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 no ¡Gracias!